La tarea de la Intendencia era presentar esto a su tiempo como patrimonio para que sea catalogado. Eso no me corresponde a mí, le corresponde a las autoridades. Y porque esto es, pese a que no está catalogado, esto es a los gritos patrimoniales. Y está protegido por el día UNESCO y todo. ¿Entra el tema de alterar la belleza escénica? O sea, aparte de la destrucción estética misma. Detrás del asfalto la gente siente que ya es moderno y echa sus casas antiguas y construye un espantoso chalé. Hay una secuencia así de... ya somos como Fernando Lamora o como Ñembu. O sea, vaya, ¿para qué queremos cosas viejas? Es terrible, el asfalto destroza los casas. Pero en estos momentos, en estos tiempos, ¿qué está haciendo estas cosas que no hay? No quiere que sea asfalto el pueblo. Yo no entiendo de qué. ¿Cuáles son los beneficios, la diferencia que tendría a partir de que se concrete esta capa asfáltica en un pueblo? Y justamente eso estamos nosotros... Viste que estamos limpiando todo. Ahora que nosotros no tenemos asfaltado, ¿cuáles son los que se llevaron? Eso es muy grande. El asfalto es una cosa mejor para el pueblo, me parece, ¿no es cierto? Estaban resolviendo no asfaltar esta manzana atendiendo a las casas coloniales que hay en esta zona. ¿Cuál es la postura de ustedes? Nosotros queremos ir cosidos. ¿Igual cerca de las casas coloniales? No hay ninguna cosa, son casas antiguas, pero ya no están como antes. Como ellos dicen, es de adobe, van a quebrascarse el adobe, las paredes. No, ninguna casa ya no está hecha de adobe.